Ella lleva la magia de un radiante amanecer y en sus ojos cálidos se refleja la bondad. No hay en el mundo un amor más grande como el amor de mamá. Y hoy esa luz radiante se apaga para Gaby Spanik, quien recibe una terrible noticia y está de luto. Gaby Spanik esta semana recibió la noticia de que su mami acaba de fallecer. A partir, y pues con mucho respeto, hacemos este video anunciando que, bueno, Gaby Spanik se encuentra realmente triste por esta partida. No se saben los detalles del fallecimiento, ya que no compartió más que algunas fotos en donde sale ella con su mamá. Y pues una hermosa frase, un hermoso recordatorio de lo que ella sentía por ella en su cuenta de Instagram. Y esto fue lo que dijo. Gracias mamá, por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar. Solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos. Ha sido un año muy duro para todos. Y qué triste, pues en este año donde más necesitamos de nuestros seres queridos, donde la ansiedad y el miedo, pues ha estado como en niveles más altos que nunca antes, perder a un ser tan importante como una mamá. Bueno, lamentamos este deseo, Gaby Spanik. Y bueno, Gaby actualmente se encuentra trabajando en Hungría en el programa de Dancing with the Stars. Y pues estaba muy feliz, se sentía amada, se sentía querida, sentía que todavía el público, pues al ver que es tan querida por allá en Hungría con este programa y que está teniendo mucho éxito, pues que todavía la querían ver en pantalla. Pero bueno, tuvo que detener un poco sus actuaciones por allá, pues para darle un espacio a este luto de su mamá. Los detalles, si llegan a estar presentes a lo largo de la semana, se los daremos aquí en el Muro de la Fama. Y bueno, repito, pues con todo el respeto, que en paz descanse, Norma Utrera, la mamá de Gaby Spanik. Tenemos también nuestra página de Facebook para que nos visites por allá, aquí en YouTube. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.